... ... Preparando partideron. En la delantera por el centro, Pucca. Segunda, Eclipse Award. Tercera, campeona eterna por los palomas. Ahorita, Ivanescens. Por el centro, a corta distancia, Musalín. Primera, pasada por la meta. Musalín, quien en el primer lugar. Segunda, campeona eterna. En el tercero, por el centro, Eclipse Award. Curva a los 1500. Cuarta, Indie Girl. Quinta. Rapita, por fuera, pasa Dominic. Al cuarto lugar, quinta queda, Indie Girl. Dominic pasa al tercer lugar. Cuarta queda, Eclipse Award. Quinta, Indie Girl. En la sexta ubicación, Rapita. A dos cuerpos. Séptima, Blisdy Cat. Octava, Pucca. Novena, Esvarecens. En los 1200, décima la sumadora. Penúltima, muy apetecida. Última, Quintra, Lita. Campeona eterna pasó al primer lugar. Un cuerpo de ventaja sobre Musalín. Tercera, Dominic. En la cuarta ubicación, por los palos, Indie Girl. Pasa al tercer lugar. Al cuarto queda, Eclipse Award. Quinta, Dominic. Curva a los 900. Sexta, por fuera, Rapita. Séptima, Blisdy Cat. Octava, Van Esvarecens. Novena, Pucca. Décima, muy apetecida. Penúltima, Quintra. Lita, Lita, dos cuerpos. Última, uno, la sumadora. Campeona eterna, dos cuerpos. Segunda, Musalín. Tercera, Indie Girl. Cuarta, la ventaja, Dominic. Por fuera, esta queda en el tercer lugar. Cuarta, Indie Girl. Quinta, Masaísta, Rapita. Que pasa al cuarto. Sexta, queda Eclipse Award. Girando la curva final. Séptima, por los palos, Blisdy Cat. Octava, Van Esvarecens. Novena, muy apetecida. Décima, Quintra, Lita. Penúltima, Pucca. Última, la sumadora. Ingresan a tierra derecha. Por fuera, Dominic pasa a primer lugar. Segunda, por el centro, Eclipse Award. Tercera, Campeona Eterna. Musalín pasa al segundo lugar. Tercera, queda Campeona Eterna. Cuarta, abierta, Rapita. Quinta, Indie Girl. Sexta, Blisdy Cat. Dominic aumenta su ventaja. A tres cuerpos. Segunda, Campeona Eterna. Tercera, Musalín. Cuatro, cinco. Por los palos, Quintralita. Dominic, muy fácil. Cinco cuerpos. Segunda, Campeona Eterna. Y gana Dominic a Campeona Eterna. El tercero, Musalín. Cuarta, Quintralita. Quinta, Blisdy Cat. Sexta, Rapita. Séptima, Indie Girl. Octava, Eclipse Award. Novena, muy apetecida. Décima, la sumadora. En los dos últimos llegan Tuca y Evanescence.